A la gente no le gusta que estén revisando eso, mi loco. ¿Tú crees que tú eres de confianza para que tú me guardes esto? Claro, mi hermano, tú es mi hermano. ¡Oye! Nos asaltaron, jefe. ¿Qué pasó? Jefe, nos asaltaron. Perdimos el dinero y el otro muchacho murió. ¡Ay, mi madre! Vamos a llegar allí a hacer una ola con la venganza. ¡Sangrienta! ¿Llamos, muchachos? Bueno, muchachos, lo que yo estoy planeando. Yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo. Yo pensé retirarnos de este negocio. Yo entiendo que debemos de irnos a la iglesia a buscar de Dios. Que ahí está la salvación. Y nos podemos retirar con los chelitos que tenemos ahorrados cada uno de nosotros. Que ustedes entienden, que ustedes dicen, de su apoyo. Bueno, ahora mismo no me hable de eso a mí, que la novia mía está embarazada y después nadie la va a mantener. A mí no me hable de eso, que ese es el sustento de mi familia. Patrón, ahí no hay nada. No se lleve de eso, que ahí no hay nada, patrón. Patrón, ¿qué es lo que es eso? ¿Y cuánto tiene la verdad? En verdad, hermano, que tomaste buena decisión. En verdad que el dinero es bueno. Pero el dinero no lo es todo en la vida. Te felicito. Patrón, están ahí, patrón. Claro, ok, estamos en un lado. Vamos a explotar a los lunes. Deja reventar a los que vamos. Los capos no podemos ir a traer. Vamos, ustedes por aquí. Hace mucho que el que les retirarse, era que él tenía miedo de decirnos a nosotros. Déjame ver el enemigo, te va a proteger. ¿Cómo que no vamos? Tenemos que defender a nuestro negocio. ¿Cómo que no salga? No, no, no salga. ¡Honco! Tienes razón, este negocio tiene que esperar. Sí, tranquilo, que Dios nos va a ayudar a salir de esto. ¡Honco! ¡Honco! Tú no debiste salir así, por el poco te matan. Mira, mira, a dónde te pegas un tiro, ahí, mano. A ellos, que los salve yo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Honco! 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 ¡Diablo! ¡Mami, esta baile, ¿qué fue? No, no, es que lo mataron. ¡Coño! ¿Qué diablo te hiciste? ¡Ajá! ¿Y para que me maten a mí? ¡Coño! ¡Pero por ti fue que se fueron los otros! ¡Ven! ¡Vamos a ver si nos lo cojamos aquí! ¡No, ellos no se pueden ir ahí! ¡Ya mataron! ¡Ya tengo a los otros ya baleados! ¡Coño! ¡Qué baile! ¡Vamos a ver si nos lo cojamos aquí! ¡Coño! ¡Vamos a ver si vamos! ¡Oh! ¡Tú eres grande Señor! Esta es la regla de las cosas malas, hay bastante trabajo en esta locura, pero aquí hay una casa los muchachos, patrón pero esa es, ah no para que que nos vamos a quedar, si aquí no nos sacan nada. Bueno hermano, yo ando huyendo y me voy a acuarecer aquí, piensamos cerca de la costa, prendiera mi lancha y me fuera, nosotros damos prófugo de la justicia y vinimos a quedarnos aquí, bajo cualquier concepto, Este terreno no pertenece, bueno le pertenecía, nosotros vinimos a quedarnos aquí bajo cualquier concepto, si pero no hay que ser tan agresivo. Siempre, siempre, siempre dime, yo soy dueño de la costa. ¿Por qué? Cálmate, hermano, el que sabe esto soy yo. ¿Qué es este terreno que te viene por coco? Por tu máquina, quiere decir que van a estar agresivo, Ustedes vienen y me dejan que lo que pasa. Tranquilo,ost modeling, tú sabes que eres my confianza. Y ya hemos de estos tontos. Yo nunca voy a agradecerte a ti loco, nunca pagaste lo que hiciste por mí loco. No manito, tranquilo, por eso que estabas... Pues esto es lo que tuviste que ser dichoso, que yo pueda por otro camino. Hubo algo que me dijo, no coge por eso. Eso son cosas de Dios, pero es dichoso. Eso son cosas de Dios, manito. De ti, claro. No voy a volar. Mira, yo no quiero quitarte mucho tiempo, en verdad. Por lo que yo tengo un llamo caer, para que tú contarte a promesa, y me traigas información. Después que leas eso, tú vas a dar cuenta, porque él piensa que yo estoy muerto. Ok. ¿Entiendes? Entonces no quise llamarlo por teléfono. Porque tú sabes que le pones a la llamada a uno. Entonces, mi vida corre peligro. Si ese tipo que me hizo eso, sabe que yo te vivo, inmediatamente te va a venir a matar. Está bien. ¿Hay número de teléfono ahí? Para voltar todo ahí. Cuídate por ahí. Gracias igual. Te me cuida. Te debo una. Te debo una, manito. Cuídate. El jefe de esto soy yo, mano. No se quieto. Óigame. Estamos aquí en campo abierto. Vamos, porque te voy a hacer atirar para que tú veas qué es lo que es. Aquí podemos vivir. Ven, que te voy a hacer atirar. Hagan su vivienda donde ustedes quieran. Para que aprendan a buscártela. Te debo yo. Bueno, muchachos. Yo lo voy a dejar a ustedes aquí. Todo eso que usted ve, pertenece a nosotros ya. Yo tengo que hacer una salida. Yo lo voy a dejar aquí. Lo único que les digo, cuídeme bien. Ni nada lo voy a decir. Orgulloso. Cuídese. El orgulloso deja. No, no. Cuídese. No, no. El narcotráfico. ¿Dónde está la botella este palomo aquí? A ver si así aprende a tirar. Es a ver. Tú ves, en esta vaina hay que tener pulso para tirar al blanco. Tranquilo que... Óyeme. Adiós que tenga mis series gordias de... 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 Aprende a tirar. Desde niño ha sido un sicario. Tírale ahí. Ya está puesta. Tú ves, deja de ser mujer, coño. Mira ahora. Te enseñan a la gente que están. No le hizo nada. No le hizo nada. Ay mi madre. Mira, mira, mira. ¡Santa al caray! Ya sí. Oye, no es porque usted todavía tiene pintería. Cada quien en su... En su... En su... En su... Área. Ese señor... Nació para ser un... Delinco. Un cuentazo. Eso, mira. ¡Bum, bum! Eso es lo que soy. Vamos. ¿Quién dijo que gente seria? Orgulloso. ¿Quién dijo que... La seriedad se come? Ni se vive. Así es. Te toca ahora. Te toca a ti ahora. Otra vez el intento. Vamos. Hay que ser valiente. Ya yo... Me jodí ya. Por fin. Está aprendiendo. Por fin. Mira. Ve. Yo te lo dije a ti. Era tan difícil. Es que tienes que aprender. Tú tienes que aprender, papá. Tiro, tiro. A ver si tienes pulso también. Vamos a ver. Mira cómo es. Ve. Mira para ahí. No falló. Maestro. Es un buen training que hay. Si son, mamá. Aló. ¿Promesa que me habla? Sí. Ah, ok. Vengo de parte de Mr. Candela. ¿Cómo? ¿Y Mr. Candela no está muerto? Eso es lo que usted cree que está muerto. Está más vivo que cualquiera. Ajá. Sí. Él le mandó información. Pero no se la puedo dar por teléfono. Usted sabe bien lo que pasa con los teléfonos. Eh, dime. ¿No puede montar uno? Cuando usted quiera, nos juntamos en el patio de la Navaja. Bueno, pero lo haremos lo más breve posible. Está bien. Estamos activos. Un placer, hermano. Mr. Candela. ¡Ay! ¡Oye, que está vivo! No, mi jefe. Por cualquier vayan del día que sea, usted me avise. Yo pienso que está muerto. Para que usted vea cómo son las cosas de la vida. Sí, pero usted me avisa para cualquier vayan. Usted sabe que no puede ir solo para allá. ¿Qué tal? ¿Ten problemas? Para mí, Mr. Candela estaba enterrado. ¿No? ¡Ay, vamos! Porque eso fue lo que a mí se me informó. Bueno, ya aquí toca desorganizar. Nos vamos a comer. Jefe, pero ¿cuándo usted piensa reunirse con el muchacho que lo llamó, que le dijo de Mr. Candela? Bueno, mañana nos vamos a reunir con el muchacho que habló de parte de Mr. Candela. Ok, pero ¿cómo a qué hora? Deme una hora exacta por punto. ¿Sabe que usted? Cuatro de la tarde. Y si yo no puedo ir, usted me representará. Ah, no, ok. Porque hay que saber para uno tener precaución. Ok. Claro, ok. Hay que tener cuidado para bajar para allá. Está bien, entonces. Está bien. Bueno, pero tenemos que organizar a verlo que no vamos a comer. Hasta yo también me dio ganas. Y prepara a verlo, y a dormir, a cocajarse a verlo. No, vamos a ver que se pueden hacer cocinar los muchachos. Vamos a ver a ver cómo está bien. Porque no nos podemos dar morir de hambre. Yo me voy a quedar aquí sentado porque me siento un poco tropeado. Ese tipo yo lo estoy notando raro. Rarísimo. ¿Cómo? ¿Cómo raro? ¿Cómo raro? Mierda. Voy a tener que actuar rápido. El jefe y ese tipo no se pueden juntar. Voy a tener que comunicarme con DK lo antes posible para que hagamos esa vuelta de rápido. Porque si esas dos gente se juntaron, estoy jodido.